En la vida En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Imborrables momentos que siempre guarda el corazón Porque aquello que un día nos hizo Temblar de alegría Es mentira que hoy pueda olvidarse Con un nuevo amor He besado otras bocas buscando Nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan Llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme Recordar los tuyos Que inolvidablemente Vivirán En... Música Porque aquello que un día nos hizo Temblar de alegría Inolvidablemente Vivirán En... En... Música Vivirán En... Música 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 Casi todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Música Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir Querer es gozar Música El que ama pretende servir Música Música El que ama su vida la da Música Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir, y nunca sufrir El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El amor no conoce el final